Ahora, para la prensa mercantil, la resolución de la Corte Constitucional viola derechos fundamentales de las personas. Diario Expreso, 2 de noviembre, Editorial. Constitución a la Carta. Se trata de una manera de hacer las cosas que no tiene escrúpulos en violentar procedimientos, usando como patente de corso su predominio en múltiples funciones del Estado, siendo cada vez más fuerte la impresión de que la Corte Constitucional no goza de plena independencia en sus dictámenes. Alfonso Espinosa, en Ecuavisa. La Corte ha desoído esa riqueza de opiniones que hemos escuchado en las últimas semanas y ha rehuido el mecanismo más democrático. Es una forma de silenciar al pueblo. Se han violado derechos fundamentales, dicen. Mentira. La Corte Constitucional, apegada a la Constitución, definió las vías sobre las cuales tenía que tramitarse el pedido de enmiendas. Artículo 441 de la Constitución. La enmienda de uno o más artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. Claramente, la reelección es una enmienda, porque no altera la estructura del Estado y no necesita ir a una consulta popular. Por lo tanto, la reelección no disminuye derechos. Por el contrario, los aumenta. Pero, la prensa mercantilista quiere establecer el Estado de opinión por sobre el Estado de Derecho. La enmienda para la reelección no hace a nadie autoridad. Solo le permite ser nuevamente candidato. Son los votos del pueblo ecuatoriano los que deciden. Con la reelección, quien cree en la continuidad tendrá el mismo derecho que aquel que cree en la alternancia. Pero, la prensa mercantilista dice que se ha atentado contra un derecho fundamental y que la Corte ha actuado inconstitucionalmente. ¡Cuánta mentira! ¡Cuánta manipulación! ¡Y cuánta mala fe!